Música Amigos, ahora de inmediato si escuchemos las palabras que ofrece el Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua Milano. El pueblo uruguayo, ayer en Brasilia tuvimos un encuentro extraordinario, un encuentro extraordinario con intelectuales, con dirigentes estudiantiles, con dirigentes sindicales de todo Brasil, en la Universidad de Brasilia, especialmente en ese memorial a ese gran intelectual y antropólogo Darcy Ribeiro, quien fue profesor en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la década de los 70. De esas fuerzas recibimos la energía para continuar la lucha. De esas fuerzas que celebran que en Venezuela siga habiendo una revolución bolivariana, socialista y chavista. De esas fuerzas que reconocen en Venezuela el motor de un proceso de profundización de la democracia en Venezuela y de la construcción de una nueva economía y de una nueva manera de pensar la organización social y política de nuestro continente. De ellos recibimos el apoyo y de nosotros el compromiso y la garantía de que en Venezuela hay y seguirá habiendo revolución bolivariana, revolución socialista, revolución chavista para la unión latinoamericana y caribeña. Porque como lo dijimos, se lo dijimos a todas esas fuerzas y a los presidentes de los países hermanos, y yo los comparto, la ultraderecha venezolana que ha pretendido infructuosamente durante los últimos 14 años asaltar el poder en Venezuela es una derecha antibolivariana y en consecuencia antiunionista. Y lo demuestran en las permanentes visitas donde se ofende a los países, haciéndoles ver que estos países se compran, Venezuela los compra para recibir apoyo. Da pena ajena ver a venezolanos y venezolanas ofendiendo a países de la dignidad de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Esta derecha venezolana, lamentablemente infectada de una de las ideologías más peligrosas y que más daño ha hecho a la humanidad, el fascismo. Y no nos vamos a cansar de repetirlo en todo el mundo, para que quede como testimonio de que esta dirigencia política, democrática, bolivariana, chavista, encabezada por el presidente Nicolás Maduro, lo ha dicho ante todo el mundo. En Venezuela no enfrentamos a una oposición democrática, enfrentamos a un núcleo fascista, caracterizado por la xenofobia, por el chauvinismo, por la intolerancia social, por la intolerancia política. Con altos componentes de violencia. Y es lo que hemos venido denunciando a lo largo de toda la gira que hemos hecho con el presidente de la República Bolivariana, pero que también hemos hecho en otras giras que como canciller nos ha tocado y que nuestros diputados también están desplegados. El mundo debe saber que Venezuela, que en Venezuela ha incubado el germen del fascismo. y de la pretensión de, mediante la violencia, lograr imponer un proyecto que significaría una gran amenaza para toda la región latinoamericana y caribeña. Bueno, el balance político de esa gira. Una gira exitosa en lo político, en lo económico. Hemos ratificado nuestra vocación unionista, el camino trazado por el comandante Hugo Chávez. Nuestro norte es el sur, empezando por Mercosur, Unasur, la CELAT, el ALBA, la Cumbre África Suramérica. Son todas iniciativas que vamos a seguir fortaleciendo y que fueron tratadas en la agenda política con las presidentas y con el presidente Pepe Mújica. Igualmente, la agenda económica, pero también política, geopolítica, para el Mercosur, y especialmente ahora que Venezuela asume la presidencia, la conexión del Mercosur con el nuevo espacio económico que se está creando en el Caribe a partir de Petrocaribe. Le contábamos a los presidentes y presidentas, le contaba el presidente Nicolás Maduro, la exitosa cumbre que tuvimos hace apenas unos seis días, la cumbre de Petrocaribe, con la presencia de 18 países de Centroamérica, del Caribe Insular y del Caribe Suramericano. Y todos con emoción ven como el Caribe también está conformando un espacio de unión, un espacio económico, un espacio político que más temprano que tarde, y seguramente será durante nuestra presidencia pro-témpore, en Mercosur se encontrará para producir los bienes y servicios que necesitamos los pueblos, que necesitan los pueblos latinoamericanos y caribeños. Igualmente, agradecer, como ya lo hacía, todas las fuerzas mayoritarias políticas de Uruguay, de Brasil, de Argentina, por las expresiones de solidaridad, de afecto, de confianza hacia el presidente Nicolás Maduro y hacia la revolución bolivariana y hacia el pueblo venezolano. Finalmente, quiero hacer un resumen de los acuerdos que firmamos en cada uno de los países. Firmamos un total de 51 acuerdos. En el caso de Uruguay, firmamos 13 acuerdos centrados en lo que el presidente definió muy claramente en nuestra agenda hacia el sur. La ecuación, energía, alimento e industrialización. Venezuela, como proveedor seguro para los países del Mercosur, de la energía necesaria para su desarrollo industrial. Y los países del Mercosur aportando su experiencia, su desarrollo agrícola e industrial para el fortalecimiento del desarrollo agrícola e industrial en Venezuela. Ese es el eje de los acuerdos en los tres países, fundamentalmente en los tres países. En el caso de Uruguay, se firmaron, se renovaron los acuerdos de suministro con la petrolera uruguaya, ANCAT. En el caso de Uruguay, firmamos los acuerdos de cooperación para la fabricación de transformadores eléctricos con cooperación y transferencia tecnológica del Uruguay a Venezuela. El impulso de la cooperación agrícola, especialmente en materia de ganadería, de carne y de leche. Y la disposición, como nos lo mostraron todos los compañeros y compañeras presidentas, de apoyarnos en la situación coyuntural de desabastecimiento que está viviendo el país, producto de un conjunto de variables que ya conocemos, pero fundamentalmente de las ya consabidas estrategias de sabotaje económico que se producen cada vez que en Venezuela hay un proceso electoral. En Uruguay fueron esos los acuerdos, igualmente en Argentina, seguimos fortaleciendo la cooperación energética con Argentina, sobre todo con el abastecimiento de Fuloy para el desarrollo fundamentalmente de la maquinaria agrícola de Argentina. Hicimos una revisión y reimpulso de los acuerdos en materia de construcción de 200 fábricas en Venezuela con cooperación argentina y del Estado argentino y de las empresas argentinas. estudiamos y exploramos para concretar en los próximos días una escala superior en la cooperación agrícola. Hemos dicho la alianza estratégica entre las empresas venezolanas de producción agrícola, especialmente estatales, con empresas argentinas para hacer asociaciones de producción conjunta de alimentos en Venezuela, empezando por arroz, maíz, soya, cereales en general, y luego avanzando hacia el desarrollo avícola, el desarrollo también de la ganadería. Fueron eso el eje central de los 35 acuerdos firmados en Argentina. Además, en el área científico y tecnológica, la cooperación o la ampliación de la cooperación en materia de la televisión digital, especialmente para la fabricación de los equipos necesarios para la transmisión de la televisión digital, la formación y capacitación en el mantenimiento de la infraestructura digital, de televisión digital del país, fueron entre los más importantes acuerdos que se firmaron en Argentina. Y en Brasil, el día de ayer, también se firmaron tres acuerdos estratégicos para el desarrollo industrial en Venezuela y para la exportación. Y para el incremento de la balanza comercial, especialmente en este caso a favor de Venezuela, que ya de los 6 mil millones de dólares con Brasil, ya Venezuela alcanza mil millones de dólares favorables a su balanza. Ahora, los tres acuerdos que firmamos van a potenciar esa capacidad de exportación desde Venezuela hacia Brasil, especialmente en la exportación de uria, de coque verde. En primer lugar, el coque verde como proceso de materia prima, pero ambos acuerdos, tanto el de uria como el de coque verde, implica el desarrollo de una fábrica en José para la fabricación de uria y una fábrica de procesamiento del coque en la faja petrolífera del Orinoco. Con lo cual, Venezuela va a tener dos establecimientos prácticamente industriales especializados en la exportación de uria y coque hacia el norte de Brasil. Es el sueño del comandante Chávez que se concreta ahora en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esos fueron los principales, bueno, o los ejes centrales de los 51 acuerdos que se firmaron entre los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. También el presidente Nicolás Maduro me ha pedido informar que estuvimos trabajando en el avión, revisando el mapa político, firmando decisiones, pero especialmente estuvimos revisando y el presidente Nicolás Maduro firmó la ratificación de un conjunto de convenios internacionales que son muy importantes para el fortalecimiento de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro ratificó el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, ratificó el convenio para la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones que completan a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Uno de los elementos fundamentales del tema de la inseguridad en toda la región y en nuestro caso en Venezuela es el tema del tráfico de armas ligeras con la cual la delincuencia se ha dotado de estas armas letales para ocasionar el alto número de homicidios que lamentablemente aqueja a la región y en este caso a nuestro país. También ratificó el convenio para el establecimiento de la zona de turismo sustentable del Caribe que fue uno de los acuerdos que se ratificó en la reciente cumbre realizada en Haití de la Organización de Estados del Caribe. El presidente Nicolás Maduro también ratificó el protocolo de Montevideo sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur lo entregamos en la Secretaría de Mercosur con una demostración de la voluntad del gobierno del presidente Nicolás Maduro de profundizar, no sólo de consolidar los avances democráticos logrados durante los 14 años de revolución bolivariana dirigidas por el comandante Hugo Chávez sino ahora de profundizar y expandir ese compromiso de esta revolución socialista democrática con los valores y los derechos democráticos de nuestros pueblos. Un acuerdo muy importante que ratificó el presidente Nicolás Maduro fue el funcionamiento del Foro de Países Exportadores de Gas y el Estatuto del Foro de Países Exportadores de Gas requisito fundamental para asistir como vamos a asistir a la próxima cumbre de Países Exportadores del Gas que se va a realizar en Moscú a principios del mes de julio de este mismo año. También ratificamos y ahora con mayor razón que somos poseedores de varios patrimonios culturales de la humanidad los últimos de ellos los diablos danzantes la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo este era un convenio muy demandado muy esperado por la población organizada de personas con discapacidad en Venezuela no ha sido ratificado por el presidente Nicolás Maduro compañeros y compañeras de los movimientos que agrupan a las personas con discapacidad también ratificó la implementación de los programas de cooperación en materia de soberanía y seguridad alimentaria en el marco de la alternativa bolivariana para los pueblos de América y finalmente también el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el compromiso con la democracia son acuerdos destinados a fortalecer el estado de derecho de justicia que hemos venido construyendo en los 14 años de revolución bolivariana bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez y ahora de la presidencia del compañero Nicolás Maduro en conclusión ha sido una gira éxitos para Venezuela para nuestro pueblo para la Unión Suramericana Latinoamericana y Caribeña Chávez vive la lucha sigue en la construcción de una América Latina y Caribeña unida un bloque de poder una gran potencia latinoamericana y caribeña como nos lo dejó como objetivo histórico para las próximas décadas el comandante presidente Hugo Chávez en el programa de la patria muchas gracias ahora podemos escuchar las preguntas de los compañeros periodistas se encuentran presentes comunicadores sociales nacionales e internacionales y el sistema bolivariano de comunicación e información CIPSI por el CIPSI se encuentran presentes BTV Telesur YBKE RNB y ABN por los medios nacionales se encuentran presentes Televen Noticias 24 Unión Radio FM Center Diario La Calle Globovisión Diario El Nacional por los medios internacionales presentes Hispan TV de Irán Diario IDLink de Turquía NTN 24 de Colombia Prensa Latina de Cuba Radio Francia Internacional de la República Francesa y la Agencia F de España Para la ronda de preguntas BTV Ronald Moreno Sí, buenas tardes Canciller Quisiéramos que nos destacara esos 51 acuerdos que se firmaron con esos países hermanos quisiera que nos destacara y nos resaltara en función de la importancia que tienen para Venezuela y la integración latinoamericana Gracias Como te lo decía lo podemos sintetizar en lo siguiente uno más apoyo para el desarrollo agrícola nacional y el proceso de industrialización en Venezuela Eso es el elemento fundamental de esta cooperación que hemos venido construyendo con nuestros hermanos de Uruguay Brasil y Argentina Hemos hecho una revisión de los acuerdos que ya están en marcha para su reimpulso su consolidación como nos lo expresaron todos los presidentes incluso el presidente Pepe Mujica con su humildad con lo poco que Uruguay pueda para ayudar como lo quería Chávez a la industrialización de Venezuela y a el desarrollo agrícola de Venezuela Uruguay está y seguirá estando presente y por supuesto Argentina y Brasil con mayor potencia con mayor músculo para esta cooperación ha ratificado el reimpulso de los proyectos que ya están en marcha próximamente vamos a inaugurar dos fábricas más del convenio con Argentina y potenciar con mucho más fuerza todo lo que haga falta nos dijeron las presidentas Cristina le dijeron al presidente Nicolás Maduro las presidentas Cristina y la presidenta Dilma Rousseff todo lo que haga falta compañero Nicolás todo el personal que haga falta toda la transferencia tecnológica para impulsar definitivamente la agricultura y la industria en Venezuela y de parte de Venezuela el compromiso de no echar atrás uno de los grandes logros del comandante presidente Hugo Chávez que era revertir esa injusta relación donde Venezuela un país petrolero estaba de espalda a sus vecinos del sur respecto al suministro de energía petrolera la primera vez en todos los 100 años y más de explotación petrolera que un barco cargado de petróleo de furorio de gasolina venezolana viró hacia el sur fue durante el gobierno del presidente Hugo Chávez la razón como muchas veces lo explicó el comandante Chávez y lo ratificaba el presidente Nicolás Maduro éramos un protectorado petrolero de los Estados Unidos Estados Unidos consideraba que este petróleo nuestro petróleo era suyo era suyo y por eso todo estaba dirigido a la exportación hacia los Estados Unidos hemos demostrado que podemos garantizar el suministro a los Estados Unidos como siempre lo hemos hecho con la única excepción el paro petrolero promovido por algunos sectores del propio gobierno de los Estados Unidos vaya paradoja los dejó sin petróleo venezolano por dos o tres meses es la única vez en 14 años la garantía de suministro de energía para el pueblo norteamericano es un compromiso del pueblo y del gobierno venezolano pero también es un compromiso y una garantía con nuestros hermanos del Caribe con nuestros hermanos del sur y mucho más allá como hemos avanzado en explorar nuevos mercados en potencias emergentes como es el caso de la República Popular China que por cierto estamos preparándonos pudimos saludarlo en Argentina porque llegó la visita desde este domingo por cuatro días del vicepresidente de la República Popular China de la ratificación de la alianza estratégica entre China y Venezuela por prensa latina Edilberto Rojas Buenas tardes Casillero quisiera hacerle dos preguntas la primera usted ha explicado bueno que esta primera visita del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a los países del sur dio la oportunidad de reunirse con diversas instancias del gobierno y también los movimientos sociales los partidos políticos podríamos decir que garantizó la continuidad de las excelentes relaciones que había desarrollado el gobierno venezolano y el fallecido presidente Hugo Chávez con esta visita esa es la primera pregunta que le quisiera hacer y la segunda los países latinoamericanos y caribeños que no forman parte del MERCOSUR han seguido con mucha con mucho detalle la visita y todo lo que ha ocurrido en estos días en estos tres países un mensaje para estos para estos estas zonas que no están comprendidas en el MERCOSUR por parte suya después de haber visto todas las cosas que hicieron con el objetivo de unir más la región en sentido general gracias bueno en primer lugar decirte que total absoluta la ratificación de los lazos de confianza de amistad y de hermandad entre los países miembros del MERCOSUR activos en este en este momento y más allá las relaciones bilaterales construidas con la nación argentina con la república oriental del uruguay con la república federativa del brasil una visión común sobre la unión latinoamericana y caribeña del presidente nicolás maduro con el presidente pepe mújica con la presidenta cristina fernández con la presidenta dilma rusex continúa en nuestros países gobernando presidentes y proyectos políticos que tienen muy claro que cada uno de nosotros como nos los enseñó el comandante chávez como nos los enseñó lula como nos los enseñó néstor kirchner como nos los enseñó fidel castro no podemos desarrollarnos aislados solo unidos complementando nuestras potencialidades económicas políticas sociales energéticas de recursos naturales es que podremos darle un impulso definitivo al desarrollo económico de nuestras naciones y con ello garantizar el vivir bien y la felicidad de nuestros pueblos y esa visión trasciende Mercosur por la segunda pregunta que tú me hacías en todos los compañeros y compañeras presidentas está clara la visión de avanzar mucho más allá del Mercosur por eso en todas las reuniones había mucho entusiasmo y mucha expectativa por la intención ya formal de Bolivia de ingresar al mercado común del sur por el próximo retorno una vez superado los hechos que conllevaron el derrocamiento del presidente Lugo en el Paraguay el retorno de Paraguay como miembro activo del Mercosur y también la intención que ha manifestado el Ecuador de integrarse a Mercosur pero también vieron ellos con mucho entusiasmo los acuerdos firmados en Petrocaribe el domingo pasado la creación de un espacio de una zona económica en el Caribe en nuestro Caribe y vieron con mucho entusiasmo la conexión la posibilidad de comenzar a explorar la conexión del Mercosur con este nuevo espacio económico que se está construyendo en el Caribe a partir de la Alianza Bolivariana para Nuestra América y de Petrocaribe muchas gracias gracias compañero por NTN 24 Colombia Carlos Sánchez buenas tardes canciller vice cancilleres la mirada del mundo sigue sobre Venezuela por el conflicto político hoy en el país así lo considera la comunidad internacional esa disputa que hay el desconocimiento de los resultados de las elecciones por parte de la oposición ahora yo voy a ir puntual hay otros colegas que tienen consulta de los pronunciamientos que se han dado a nivel internacional el canciller peruano Roncaglielo sigue adelante con su intención de convocar una nueva reunión de UNASUR para estudiar la situación evaluar la situación de Venezuela y quisiera preguntarle ¿está dispuesto Venezuela a ir a un escenario como ese a defender aunque ya se han dado posiciones muy puntuales como la del presidente Nicolás Maduro en ese impase muy corto que se dio entre ambos países y ahí la segunda pregunta sería ¿hay inconformidad en el gobierno colombiano por las declaraciones o por los señalamientos en este caso del presidente Nicolás Maduro contra o en contra del ex presidente Álvaro Uribe dijo que el presidente Santos que esto se arreglaría de manera diplomática quiero preguntarle ¿usted ha conversado con la canciller Holguín? gracias bueno en primer lugar el canciller Rocanyolo nuestro compañero canciller desmintió y aclaró que él no había ni está gestionando ninguna nueva reunión de Mercosur ¿no? nosotros creemos con el debido respeto al pueblo peruano que hay una intención de las viejas alianzas recordemos las viejas alianzas de la corrupción entre los sectores políticos venezolanos y algunos sectores políticos peruanos que están vivas y están tratando de deteriorar una relación que no van a poder deteriorar el presidente Ollanta es un compañero de la construcción de la unión suramericana forma parte de la estrategia de la ultraderecha latinoamericana de intentar quebrantar la unión que se ha venido construyendo en nuestra unión de naciones suramericanas y mucho más allá en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la derecha venezolana junto con sus pares que afortunadamente son minoría en la casi totalidad de la unión de naciones suramericanas y en la casi totalidad de la América latina y caribeña no podrán más allá de sus intenciones de quebrar la sólida unidad de los países de la unión de naciones suramericanas nosotros tenemos el mayor respeto por el pueblo peruano que también es un pueblo bolivariano fue allá donde se selló definitivamente la independencia de nuestro continente y allá peleamos todos todos los suramericanos fuimos a confluir en Ayacucho a consolidar y a coronar definitivamente la independencia de nuestro continente de manera que no será desde el Perú espacio de liberación de independencia y de unión que se pretenda desmembrar la unión suramericana y específicamente la extraordinaria relación que tenemos con el gobierno del presidente Ollantumala queremos igualmente enviar nuestro saludo nuestro saludo a un hombre honesto a un patriota suramericano como es el embajador del Perú en Venezuela que ha sido víctima de esa derecha enfermiza tanto de la ultraderecha venezolana como de la ultraderecha peruana nuestro reconocimiento y nuestro respeto a ese gran compañero y patriota suramericano que por ser honesto en sus principios fue sacrificado por la ultraderecha venezolana y la ultraderecha peruana un saludo compañero embajador y esta Venezuela es su patria siempre mucho más allá de cualquier cargo que usted pueda tener en el gobierno del hermano pueblo peruano ah el caso de Colombia nosotros repetimos lo que el presidente Santos y el presidente Chávez dijeron muchas veces no nos van a descarrilar no nos van a descarrilar aquí todo el mundo sabe quien es quien y más temprano que tarda así como duró mucho tiempo pasó para que Pinochet por ejemplo fuese enjuiciado la persona que quiere descarrilar las relaciones entre Colombia y Venezuela tenga la seguridad porque la rueda de la historia tarda pero llega estará sentado frente a un tribunal para rendir cuenta de los crímenes de los graves crímenes de la deshumanidad que cometió contra el pueblo colombiano no va a ser el que haga pelear nuevamente a Venezuela y Colombia por noticias 24 Indira Guerrero buenas tardes canciller quisiera bueno primero conocer su posición con respecto a las declaraciones del vicepresidente estadounidense que se ha referido a Venezuela para decir que debe ser justamente el estado el gobierno quien garantice la libertad de expresión y de reunión promover y proteger al pueblo de la violencia y promover el diálogo sincero en un país profundamente dividido todo esto para él agregar que respetuosamente sugiere que eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela que él considera que existe un mejor camino además que no es solo la posición de Estados Unidos sino que considera que es también la posición de otras regiones además de eso quisiera pues también conocer con respecto a lo publicado sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha instado al estado venezolano a garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos y así mismo ha introducido nuevamente un documento para abordar el caso del cierre la no renovación de la concesión de RCTV alegando también una violación al derecho a la libertad de expresión y una violación al debido proceso gracias gracias en primer lugar sobre el vicepresidente nosotros quisiera queremos saber cuál es el tipo de diálogo si es el diálogo que ellos tratan a los indignados o a los ocupas de Wall Street vimos las salvajes palizas policiales a las cuales fueron sometidas sectores de la oposición norteamericana no creo no creemos nosotros que sea el gobierno de los Estados Unidos el que tenga moral para instaurar el diálogo en un país donde existe plenas libertades democráticas y plenos espacios para el diálogo y la libertad de reunión más amplia y de manifestación más amplia que haya conocido la historia de nuestro país empiecen por dialogar con los indignados de Estados Unidos los que el año pasado plenaron las calles de Nueva York de Washington no les caigan a palos a porras a balas sino llámenlos a dialogar vicepresidente de los Estados Unidos es lo primero que tiene que hacer antes de inmiscuirse una vez más en los asuntos internos de Venezuela y esto demuestra lo que hemos venido diciendo lamentablemente en las últimas semanas se ha demostrado todo lo que el presidente Chávez denunció el año pasado y el presidente Nicolás Maduro ha denunciado durante este año nosotros le dijimos al pueblo venezolano hay un plan para desconocer los resultados electorales y que pasó desconocieron los resultados electorales hay un plan para generar la violencia en Venezuela y que pasó el 15 de abril vimos a grupos organizados con objetivos políticos sociales claramente identificados como fueron los centros de diagnóstico integral las urbanizaciones de la gran misión vivienda Venezuela las casas del partido socialista unido de Venezuela incendiados agredidos asediados con el saldo de al menos nueve personas asesinadas por razones políticas por la convocatoria a manifestaciones de ira y de rabia por parte del candidato que perdió las elecciones y hemos dicho que detrás detrás de ese gobierno de esta ultraderecha los verdaderos jefes está el imperialismo norteamericano y no nos hemos equivocado a lo largo de este año el secretario de estado la subsecretaria de asuntos hemisféricos el propio presidente Obama y ahora el vicepresidente de los Estados Unidos salen a defender las tesis porque son sus tesis no son las tesis de la oposición venezolana son las tesis del imperio que como no no han sabido ser desarrolladas defendidas e implementadas gracias a Dios por parte de la ineficaz ultraderecha venezolana ahora tiene que salir el propio imperio a ser su vocero el pueblo venezolano tiene que valorar que la información que le ha dado el gobierno bolivariano a lo largo de los últimos meses y de los últimos años se ha venido verificando lamentablemente en las últimas semanas tenemos una oposición dirigida desde los Estados Unidos tenemos una oposición con un alto déficit democrático con un alto déficit democrático no reconoce los resultados electorales tiene signos evidentes de intolerancia social política de xenofobia y proclive a la violencia eso es la oposición que tenemos una oposición con un alto grado de valores antidemocráticos con un alto déficit de democracia igualmente el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo grave de esto no es que ya esa sentencia debe estar escrita comprada porque sabemos que la Comisión Interamericana de Derecho y en la Corte y por eso denunciamos nuestra presencia en la Corte Interamericana de Derecho se compra en la sentencia especialmente esas comisiones están controladas por los dueños de los grandes medios de comunicación para garantizarse su derecho a hacer el poder en las naciones soberanas en Venezuela en Venezuela el poder es el pueblo y el pueblo elige un gobierno y ese gobierno administra la frecuencia del espectro radioeléctrico como la constitución lo establece y el Estado como administrador de esa frecuencia tiene el derecho de otorgarla o no la Comisión Interamericana de Derecho en su escrito en su informe que envía a la Corte pretende quitarle cercenarle el derecho a los estados de administrar un bien que es de todos los ciudadanos de un país o de una nación nosotros llamamos nosotros no nos preocupa si la Corte decide si la Corte decide que tenemos que restituirle obligándonos a restituirle la frecuencia a un determinado grupo económico en Venezuela bueno tendrán que invadirnos para obligarnos a acatar una decisión absolutamente contra la constitución de la república contra la independencia nacional y contra la paz y la estabilidad de Venezuela así que señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte si tienen fuerzas para venir a imponerle a este pueblo soberano una decisión irrita irrita bueno háganlo si no van a perder el tiempo con su sentencia pero alertamos mucho más allá a todos los países de América Latina y el Caribe sobre el grave precedente que se estaría creando se pretende dictar una sentencia que crearía el precedente de limitar incluso anular la competencia que tienen los estados de otorgar renovar prolongar o no las concesiones del espectro radioeléctrico que es un bien es un bien de todos los venezolanos y venezolanas no es un patrimonio de un grupo económico se podrá entender eso con amor a Dios y quien tiene la capacidad de emitir esas concesiones es el estado venezolano en materia constitucional y las puede dar o no nada lo obliga nada lo obliga a otorgarlas de nuestra parte no nos preocupa para nada ese informe de la comisión interamericana porque conocemos que va a pasar en la corte ya la sentencia debe estar escrita pero no la vamos a acatar de una vez se lo decimos no la vamos a acatar por inmoral por tarifada por anticonstitucional y por violatoria de un principio fundamental que es la soberanía e independencia de los estados nacionales por benevisión Fernando Girón buenas tardes canciller tenemos información además entendemos que es oficial de un pronunciamiento del defensor del pueblo colombiano Jorge Armando Otalora donde señala que recibió alguno un conjunto de denuncias de indígenas del corregimiento de Cacahual en el Guanía frontera con Venezuela él asegura que supuestamente hombres del ejército venezolano han entrado al territorio colombiano para hostigarlos y quitarles algunas pertenencias quisiéramos saber en primer lugar que información tiene al respecto y la segunda pregunta ¿cuál es la razón específica entre la firma de acuerdos para importar productos como margarina leche y maíz amarillo más allá del desabastecimiento como usted lo señaló hace algún momento muchas gracias si fundamentalmente tenemos sabemos el pueblo venezolano lo sabe y hemos explicado las razones unas de carácter económico pero otras de carácter absolutamente sustentadas en la política de desestabilización que se produjo en Venezuela previo a las elecciones del 14 de abril para generar descontento y malestar tanto en la prestación del servicio eléctrico como en el abastecimiento de alimentos básicos requerimos mientras normalizamos la situación de abastecimiento una importación extraordinaria de algunos bienes alimentarios de otros bienes productos higiénicos también para lograr recuperar la normalidad en el abastecimiento y hemos encontrado la disposición a cooperar de inmediato y de manera y con manera y de manera urgente tanto en Uruguay como en Argentina como en Brasil para lograr que Venezuela en pocas semanas logre recuperar la distribución normal de los productos fundamentales para la vida del pueblo venezolano sus alimentos los productos higiénicos y el caso de Colombia ya lo estamos tratando diplomáticamente hay dos versiones esa que usted expuso nuestra fuerza armada expone que hay una una situación de minería ilegal del lado de la frontera venezolana y se actuó de acuerdo a los procedimientos establecidos y se colocó a los detenidos a la orden de la Fiscalía de la Fiscalía General de la República pero es un tema que la Canciller y yo estamos tratando por vía diplomática muchas gracias por Hispante B Irán Marco Salgado si buenas tardes quería saber concretamente que balance hace el gobierno venezolano de las visitas que en paralelo a la gira del presidente Maduro hicieron algunos parlamentarios referentes de la oposición a sectores políticos afines en diferentes países de Latinoamérica y si esa acción de estos parlamentarios puede entorpecer o no la integración y los esfuerzos que se vienen realizando en ese sentido como te lo decía anteriormente da pena ajena ver a algunos ciudadanos que tienen cédula de identidad venezolana ir a ofender a países hermanos porque además que es una torpeza política como bueno ya conocemos de las torpezas políticas de la oposición venezolana aquí suficientemente pero quien puede pretender ir a buscar apoyo diciendo que el gobierno de ese país se vende al gobierno de Venezuela ese es el mensaje principal que llevan estos voceros de la ultraderecha venezolana por los países que están recorriendo por lo tanto lo que evidencian cada vez que salgan yo les recomendaría que no salieran más porque la opinión generalizada que quedan en esos países hermanos sobre la oposición venezolana es que son unos locos de carretera porque nadie va a pedir apoyo a otro país ofendiendo a ese país a ese país y especialmente hay un individuo de los que anda por allí que sabemos claramente lo que él está haciendo él no está defendiendo al candidato perdedor ni a la oposición él está intentando protegerse de los juicios que desde nuestro punto de vista y con mucho respeto por la autonomía de los poderes públicos venezolanos deberá encarar en algún momento determinado por los crímenes políticos que ha cometido contra el pueblo venezolano los últimos de ellos el 15 de abril pero los cometió en el 2004 los cometió en el 2002 y así como me referí al personaje innombrable del hermano país que algún día estará frente a la justicia tenga la seguridad que ese dirigente fascista enfermo de odio y de violencia que anda dando pena por el continente tendrá que rendir cuentas ante la justicia venezolana por los asesinatos políticos del 15 de abril por las detenciones ilegales los tratos crueles a los cuales sometió a los prisioneros funcionarios del gobierno y diputados durante el golpe de estado del 11 de abril del año 2002 de los graves hechos de violencia y las muertes que se produjeron durante las guarimbas del año 2004 del intento de asaltar una cumbre presidencial como fue la cumbre del grupo de los 77 todos esos delitos señor bandidito usted estará sentado ante un tribunal y ni que viaje por todo el mundo ni que su padrino económico un dueño de los medios de comunicación de este país lo proteja y le haga lobby en el mundo usted podrá evitar yo no sé cuál será la sentencia porque son los jueces los que deciden pero usted será sentado ante un tribunal por la paz de este país es necesario por la estabilidad de Venezuela por la democracia de Venezuela es necesario que a este señor a este bandidito fascista se le presente más temprano que tarde ante la justicia para finalizar por Telesur Teófilo Griffin buenas tardes canciller me gustaría conocer usted habla de una gira exitosa desmenuzar ese término como se traduce en el beneficio de la población venezolana esa gira que desde el gobierno están calificando de positiva de exitosa frente otra pregunta frente al desconocimiento o no el reconocimiento de Estados Unidos ¿qué significa el respaldo de Mercosur para Venezuela? y si me permite una tercera pregunta sabemos de las relaciones de Lula de la presidenta de Brasil Dima Roset y el presidente Hugo Chávez ¿cómo lo recordaron y cuáles fueron las recomendaciones específicas que le hicieron al gobierno de Nicolás Maduro? Muchas gracias Mira en primer lugar en verdad a nosotros no nos interesa si el gobierno de los Estados Unidos nos reconoce o no nosotros hemos aprendido a vivir sin esa relación hemos demostrado que se puede vivir con dignidad sin ser reconocido por el gobierno de los Estados Unidos o sea que había gente que se moría cuando el presidente Chávez le hablaba duro a los Estados Unidos el mundo se acababa si no teníamos un embajador de los Estados Unidos o si el presidente de los Estados Unidos no recibía a un presidente venezolano hemos demostrado con la dignidad bolivariana que nos enseñó el presidente Hugo Chávez que se puede desarrollar el país se puede impulsar un proyecto de nación sin estar arrodillado al imperio norteamericano de manera que ellos verán si nos reconocen o no eso es un problema de ellos nosotros seguiremos trabajando por la normalización de las relaciones de respeto mutuo entre ambos países y luego lo de Mercosur UNASUR la CELAT la totalidad de los países de Europa la Unión Africana China Rusia los países del BRICS todo el mundo ha reconocido al gobierno del presidente Nicolás Maduro porque todo el mundo sabe que Venezuela cuenta con uno de los sistemas electorales más transparentes del mundo y todo el mundo sabe que los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral fueron la voluntad del pueblo venezolano igualmente los beneficios bueno ya los he enumerado en varias preguntas en primer lugar la confianza de esos gobiernos y esos países y esos pueblos de esos países hermanos en que Venezuela sigue siendo un factor fundamental para la Unión Suramericana y eso es garantía de paz y estabilidad para Venezuela pero también para toda la región en segundo digo esto porque esa unión es la que ha permitido conjurar el golpe contra el presidente Evo Morales el golpe contra el presidente Rafael Correa denunciar y sancionar a los golpistas que derrocaron al presidente Lugo en el Paraguay presionar y sancionar para la vuelta a la democracia como lo hemos hecho en Honduras después del golpe de estado contra el presidente Zelaya y últimamente parar el inicio de un proceso de desestabilización como el que la ultradresía venezolana intentó el 15 de abril con los hechos de violencia convocados por el gobernador del estado Miranda ese día 15 de abril fueron parados con la posición firme de la totalidad de los países de la Unión de Naciones Suramericanas por eso nosotros nosotros creemos que desde el punto de vista política esta gira significa garantía de paz y estabilidad para Venezuela que es lo que quieren la inmensa mayoría de los venezolanos algunos de los periodistas me preguntaban el conflicto político aquí no hay conflicto político más del 70% de los venezolanos quieren quieren la normalidad la paz la tranquilidad y que el gobierno se dedique a las tareas fundamentales que el pueblo venezolano está requiriendo este pequeño grupo ultraderecha que se empeña en desconocer las elecciones que presenta un capricho cada semana primer capricho quieren el 100% de la auditoría de las mesas electorales se les dio a los niños el caprichito no ahora queremos que vaya todo el mundo con las huellas y los y los y los cuadernos a firmar nuevamente una nueva votación imagínense convocar a 15 millones de personas a poner la huella después bueno fueron a lo que querían no ya tampoco queremos eso que era imposible técnicamente queremos ahora repetición de elecciones capricho tras capricho cada semana un capricho bueno dejémoslo solo solo solamente que uno de ellos tiene una responsabilidad como gobernador de un estado y yo aprovecho para felicitar al consejo legislativo del estado Miranda porque con su posición firme del pasado martes y la introducción de una interpretación ante el tribunal supremo electoral hizo que el gobernador volviera a su estado y por lo menos está pintando las escuelas por lo menos está haciendo algo por el estado Miranda siga pintando escuelas gobernador esa es su tarea concéntrese a gobernar el estado Miranda a pavimentar las calles a fortalecer la policía la seguridad pública a coordinar los planes de seguridad a faltar las carreteras a convocar a los alcaldes para un plan de desarrollo de recolección de basuras eso es lo que tiene que hacer un gobernador entonces esperamos que el gobernador se dedique a gobernar como nosotros estamos dedicados a gobernar tanto en el frente internacional como en el frente interno el gobierno en la calle el gobierno eficiente en la calle ha sido un verdadero éxito la emoción la expectativa de la gente los resultados rápidos la aprobación de recursos es una metodología extraordinaria la que ha ideado el presidente Nicolás Maduro y que vamos a seguir profundizando durante los próximos los próximos meses había una tercera las relaciones tuvimos mira con todos los presidentes el presidente Nicolás Maduro en privado y después con el resto de la comitiva que fuimos espacios muy bonitos con el presidente Pepe Mujica con la presidenta Cristina con la presidenta Dilma de recuerdos anécdotas anécdotas de las vivencias los sueños compartidos las batallas compartidas con el comandante Hugo Chávez por parte de estas lideresas y de este líder de nuestra América suramericana igualmente con el presidente Lula tuvimos una una hermosa conversación política de evaluación de los de la situación venezolana y te sintetizo la recomendación o lo del conjunto de cosas nos dijo dedíquense a gobernar dedíquense a gobernar y que los demás le sigan tirando piedra a la luna ustedes son el gobierno dedíquense a gobernar eso nos dijo Lula muchas gracias bueno muchas gracias a todos y todas por la atención prestada al balance de esta primera gira internacional al Mercosur hubo muchos que se molestaron claro en ese afán muchos les hubiese gustado que aunque sea que nos recibieran por detrás de la Casa Blanca nosotros no nos interesa ir a la Casa Blanca nos interesa ir a nuestra casa Suramérica Latinoamérica caribeña unida libre independiente como nos enseñó el comandante Hugo Chávez hasta la victoria siempre bien amigos de esta manera concluye esta rueda de prensa sobre la gira del presidente Nicolás Maduro